Hola, buenas tardes. Hoy es Septiembre 2 y nos encontramos aquí en la oficina presentándoles un video sobre un registrador de disturbios de la marca ERL, el modelo Tesla 4000. Les voy a hablar primero de qué es lo que hace un equipo PMU en las redes eléctricas y por qué se está usando tanto. Estos equipos se usan mucho porque permiten anticipar disturbios en la red eléctrica. Son muy precisos y están reportando en todo momento las magnitudes de voltaje y corriente. Esto se conoce como la medición en tiempo real de los sincrofasores. Entonces mi compañero Damián les va a enseñar el funcionamiento y las pruebas de este equipo. Primero hablaremos acerca de las pruebas que se hacen al equipo Tesla 4000 como registrador de disturbios. Para realizar dichas pruebas necesitamos el siguiente equipo, TCS de la marca ERL para medición de corriente y un módulo de voltaje. El equipo para realizar la prueba va a ser una maleta de pruebas Megger MPRT8430. Para configurar las rutinas de prueba se usa el software de Megger ABTS, mientras que para configurar el Tesla 4000 se usa el Tesla Control Panel. La primera prueba a realizar es la calibración de los módulos de voltaje y corriente. Asegurar que las mediciones realizadas a través de los módulos de voltaje y corriente son las correctas. El valor nominal para el módulo de voltaje es de 69 volts RMS, mientras que para los módulos de corriente es de 5 amperes. La opción para calibrar los módulos se encuentra en el menú de utilidades del software Tesla Control Panel. Los siguientes son las pruebas de arranques de magnitud de voltaje, corriente y potencia. Aquí podemos observar cómo se envían los valores mediante la maleta de pruebas y cómo son medidos por el Tesla. Por lo regular se hace con el fin de verificar que el equipo es capaz de percibir los cambios en la magnitud de voltaje y corriente, y en caso de que esto ocurra, guarda el registro del evento ocurrido. Al finalizar la prueba, se debe demostrar en el registro de eventos, cuando hubo un cambio de voltaje y corriente, prueba de frecuencia, verificar que el equipo es capaz de reportar las variaciones de frecuencia, se envía la rutina de prueba y se verifican las mediciones desde la sección metering del Tesla Control Panel. En el registro de eventos se debe mostrar cuando la frecuencia bajó 1 Hz y cuando llegó a los 61 Hz. Prueba de entradas digitales Estos contactos se usan para conectar otros equipos y comunicar sus estados a través del registrador de disturbios. Se configuran las entradas digitales que se requieran y se prueban enviando un voltaje al contacto deseado. En la sección de metering se puede ver cuando pasa de inactivo a activo, mientras que en el registro de eventos también se aprecia dicho cambio. En algunas ocasiones también se requiere un módulo de DC para medir el rendimiento de un generador. Para realizar dichas mediciones se requieren de tres señales, voltaje y corriente de campo, así como también el voltaje del neutro del generador. Ahora probaremos la función del Tesla 4000 como registrador de disturbios. Para ello hacemos una prueba de sobrevoltaje. Configuramos la prueba de sobrevoltaje generando un voltaje mayor al configurado en las pruebas de arranque de magnitud en una de las fases de voltaje. Enviamos la prueba y esperamos a que termine. Nos dirigimos a la sección de Records y seleccionamos el evento registrado. En modo fasorial podemos comprobar cómo cambia la magnitud de una de las fases de voltaje con respecto a las otras. Mientras que en el modo línea de tiempo podemos ver el aumento solo en la fase afectada. Con esto comprobamos que la función del registrador de disturbios funciona correctamente. Bueno, ahora les voy a explicar qué es lo que hace a detalle la unidad PMU y cuál es la diferencia que tiene con un RD. El RD envía siempre la información cuando le pregunta el SCADA, pero entre pregunta y pregunta hay intervalos donde no sabemos cómo se está comportando el generador o el centro de carga. El PMU cubre ese defecto porque está reportando en todo momento las magnitudes de voltaje y corriente y estos sincrofasores de esta forma permiten anticipar problemas. Ustedes pueden bajar el documento que tenemos en el internet de la explicación detallada de este comportamiento que tienen los sincrofasores y la unidad Tesla 4000. Ahora procedemos a realizar las pruebas para la función de PMU. La primera prueba consiste en la calibración del ángulo. Esta prueba se realiza para asegurar que las mediciones del ángulo de fase del sincrofasor sean las más precisas posibles, permitiendo más o menos un grado de error. Para esto nos aseguramos desde el Tesla Control Panel que el ángulo de referencia sea la señal GPS o PPS. Además debemos configurar qué canales son los que se van a emplear para la transmisión de los sincrofasores. Con la maleta de pruebas enviamos una rutina sincronizada junto a un GPS. Esto con el fin que los ángulos medidos de las fases de voltaje y corriente sean de menos 90, 150 y 30, según lo indica la norma EX77.118. Si la diferencia de los ángulos medidos es mayor a un grado al resultado esperado, se ajusta el offset desde el Tesla Control Panel y se hace la prueba nuevamente. Lo siguiente es revisar que el Tesla 4000 reporta los sincrofasores en tiempo real. La especificación que definen los sincrofasores es la C37.118, por lo que debemos de contar con un software especializado en este protocolo. En este caso estamos usando el PMU Connection Tester. Para verificar que el Tesla reporta los sincrofasores, se debe de configurar desde la sección de comunicaciones y PMU, el modo de transmisión a usar, en este caso el TCP, la dirección del equipo al cual se va a reportar y el número de puerto a usar. Desde el software PMU Connection Tester, se escribe la dirección IP del equipo que está reportando los sincrofasores, en este caso la del Tesla 4000, el modo de comunicación y el puerto a usar. Se realiza la conexión y se puede apreciar que efectivamente nos reporta los sincrofasores de voltaje y corriente que fueron configurados. Para comprobar el comportamiento de un sincrofasor según lo definimos en nuestro documento técnico, debemos de usar una frecuencia estable y una frecuencia variable. El primero va a ser con la frecuencia inestable. En este caso usaremos la frecuencia de línea. Se configura la frecuencia de línea en la maleta de pruebas y se envía la rutina de prueba. En este caso se envía de manera sostenida los valores nominales de voltaje y corriente. Desde el PMU Connection Tester podemos observar cómo varía la frecuencia de línea. Además, si ponemos atención en el ángulo de fase del sincrofasor, podemos darnos cuenta que existe una variación considerable en poco tiempo. El segundo ensayo es empleando la frecuencia interna del reloj de la maleta de pruebas Megger MPRT 8430. Se configura la frecuencia fija de 60 Hz en la maleta de pruebas y se envía nuevamente la rutina de prueba. Desde el PMU Connection Tester podemos observar que el rango de variación de frecuencia es mucho menor al que presentaba la frecuencia de línea, mientras que el ángulo de fase varía de menor manera. Comparando ambos ensayos podemos ver que mientras más inestable es la frecuencia, mayor va a ser la variación del ángulo de fase del sincrofasor, siendo que en una frecuencia estable los valores de fase del sincrofasor se mantendrían estables o con variación mínima. Espero el video les haya sido de utilidad. En la descripción dejamos el enlace hacia nuestro documento acerca del PMU y los sincrofasores, además hacia nuestro sitio. Cualquier duda, comentario o sugerencia por favor déjenla en los comentarios del video. Muchas gracias y hasta luego.